Antes de hallar el complemento, necesitamos el conjunto universal. Acá tenemos el conjunto universal denotado por U. A ver, vamos a determinar por extensión. Primero acá dice, X que pertenece a los naturales. Recordemos que los naturales son todos estos números que comienzan del 1 en adelante. Pero queremos solamente los que sean menores o iguales a 8. O sea, máximo 8. Así que, puede ser el número 1, el 2, el 3, el 4. ¿Hasta qué número vamos a hacer? Hasta llegar a ese 8, ¿verdad? Porque, como dice ahí, menor o igual significa que máximo hasta el número 8. Listo. Hemos elegido los números que están por acá, los números naturales, porque acá dice que X que pertenece a los números naturales. Listo. Este es el conjunto universal. El complemento del conjunto B. ¿Por quién está dado? Está dado por todos los elementos del conjunto universal, pero que no aparezca acá en el B. Así que, este 2, 3, 5 y 7 los vamos a borrar de aquí. Se va el 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Qué quedó? 1, 4, 6 y 8. Así que, viene por acá. El 1, el 4, el 6 y finalmente el número 8. Este sería el complemento del conjunto B. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente.